La UNEI se ha convertido en un espacio de la cultura y para la cultura. A través de sus pregrados Ciencias del Deporte, Ciencia y Cultura de la Alimentación y Diseño Integral, ofrece una educación amplia y flexible capaz de dar respuestas a las demandas sociales en las que conviven las humanidades, la ciencia y la tecnología. Su propuesta académica se fortalece con la investigación gastronómica, la formación de servidores turísticos y la permanente búsqueda humanística. La UNEI es hoy la Universidad de la Cultura. La UNEI es hoy la Universidad de la Cultura.